Mucha pobreza, muchas injusticias, ya no podían más y las palabras tuvieron que pedir lo que debían. A fines de 1907 se gestaba la huelga en San Lorenzo y al mismo tiempo todos escuchaban un grito que volaba en el desierto. De una a otra oficina como ráfagas se oían las protestas del obrero. De una a otra oficina los señores, el rostro indiferente o el desprecio. ¿Qué les puede importar la rebeldía de los desposeídos, de los parias? Ya pronto volverán arrepentidos, el hambre los traerá cabeza agacha. ¿Qué hacer entonces que, si nadie escucha, hermano con hermano preguntaban, es justo lo pedido y es tan poco, tendremos que perder las esperanzas? Así, con el amor y el sufrimiento, se fueron aunando voluntades. En un solo lugar comprenderían, había que bajar al puerto grande. ¡Gracias! 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 Del 15 al 21 mes de diciembre, se hizo un largo viaje por las pendientes. 26.000 bajaron, o tal vez más Con silencios gastados en el salar Iban bajando ansiosos, iban llegando los miles de la pampa Los postergados No bendigaban nada, solo querían Respuesta a lo pedido Respuesta limpia Algunos en Iquique los comprendieron Y se unieron a ellos Eran los gremios Y solidarizaron los carpinteros Los de la maestranza, los carreteros Los pintores y sastres, los jornaleros Lancheros y albañiles, los panaderos Gasfíteros y abastos, los cargadores Gremios de apoyo justo, de gente pobre Los señores de Iquique tenían miedo Era mucho pedir ver tanto obrero El pampino no era hombre cabal Podía ser ladrón o asesinar Mientras tanto las casas eran cerradas Miraban solamente tras las ventanas El comercio cerró también sus puertas Había que cuidarse de tanta bestia Mejor que los juntaran en algún sitio Se andaban por las calles Era un peligro Más три de apócrina Que le paraj�도 tienen miedo Ese a ti Más